Fue un momento muy especial en la vida de Carlevaro y en el desarrollo, en la afirmación de su personalidad artística. Esta etapa que se está transitando en esos años, la primera parte de la década del 60, el final de la década del 50, después que él pasa por una especie de crisis, después que volvió de Europa en el año 51, a comienzos del año 1951, estuvo varios años sin dar conciertos. Incluso sus amigos y familiares estaban preocupados. Pero él en realidad estaba concentrado elaborando lo que después iba a ser su teoría instrumental. Y había tenido aquella especie de espaldarazo interior, que ya contamos la anécdota, que fue cuando Segovia le reconoció que esas cosas que él había pensado, él no las conocía. Eran nuevas. Eso fue allá por el año 1953. En el año, a partir de ahí él siguió, que él lo contó, incluso lo escuchamos, con qué fiebre se ponía después, volvió a su casa a escribir aquello. Y entonces empezó a escribir sus materiales y preparó una especie de conferencia que después en algún momento la presentó como una tesis donde están los esbozos de su teoría instrumental. Y además empezó a dar, a partir del año 1958, una serie de charlas sobre distintos autores o personajes de la guitarra, que se inició esa serie con esa conferencia, de la cual después voy a leer algún fragmentito, y después hay una serie de autores entre los cuales se refiere a Scarlatti. Claro, claro. Eso en algún momento lo vamos a escuchar. Pero el punto de quiebre, yo creo que fue, donde él se termina de liberar totalmente un poco de aquella influencia de Segovia, estar mirando a ver qué opinaba y quién opinaba. Tú sabes que en el año 1962 vino Segovia a tocar aquí. Que yo ya he contado, yo fui a ese concierto también, yo tenía 12 años y fue el primer concierto de mi vida. Y lo entrevistan en marcha a Segovia. Pablo Mañé Garzón lo entrevista en marcha. Y en determinado momento, sobre el final de la entrevista, estaba en Montevideo Segovia. Le pregunta por sus discípulos. Y Segovia contesta textual, ¿Mis discípulos? Bueno, como no he tenido maestro, tampoco he tenido propiamente discípulos, porque mi tiempo es escaso. Pero podría señalarle a usted algunos jóvenes por quienes me he interesado. El de mayores condiciones es sin duda John Williams, un inglés a quien di una serie de masterclasses. También quisiera nombrar a Lirio Díaz, a José Tomás, a José Luis González. ¿Y no nombra a Carly Baro? ¡Opa! O sea, que andaban ahí, medio... Es que yo creo que eso es el índice más claro. Antes lo había presentado como su mejor alumno. Este es el índice más claro. Y yo creo que fue como reafirmación de eso que Carly Baro como que se sintió liberado. Y este disco yo creo que muestra una ruptura total con lo que había sido la estética segoviana y las cosas que él había aprendido. Porque por alguna razón, tanto en ese concierto del año 63 como en este disco, él toca estudios de Sor, que son los que Segovia le había hecho escuchar a él y él le había explicado por qué no le había gustado. Y transcribe por sí mismo estas sonatas de Scarlatti, y alguna de las cuales ya la había transcrito y tocado Segovia, y lo hace de un modo francamente diferente, sobre todo toda la concepción interpretativa. Y es como la reafirmación de su personalidad. Sin duda. Mire lo que recibimos. Carly Baro, un elegido, pues tiene gran jerarquía. Con su mística armonía, crea un mágico sonido.